En vivo, en vivo, esta noche tengo el gusto de hacer la vista de presentar a la razón de bueno y para el pueblo de Veranetepe, para todo el mundo, aquí y ahora, Los Reyes. Una riqueza para los que nos encargan en todo Sudamérica, nuestro amigo Lorenzo, que está por aquí, gracias por la invitación, cumpleaños de felicidades. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo decimos! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!